Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso al primer vídeo de novedades, el primer vídeo de actualización de 7 Deadly Sins Grand Cross versión global. Estoy hasta nervioso, estoy nervioso, de verdad, porque sé que me voy a equivocar en muchas cosas, pero al fin y al cabo creo que eso es parte del encanto de mis vídeos. Igualmente yo voy a intentar informar de forma, ¿cómo decirlo? verídica, de absolutamente todo lo que salga, pero ya sabéis que hay algunas cosas que, por ejemplo, yo aún no he desbloqueado, que es posible que vaya a especular un poquillo sobre ellas y que me equivoque, las cosas como son, yo no puedo evitarlo, yo no sé qué pasa en la versión japonesa, no sé qué ha pasado en la versión japonesa, con lo cual yo voy a especular mucho sobre algunas cosas y es posible que me equivoque cuando muchos de vosotros ya sabréis qué es lo que está pasando. Pero igualmente yo os lo traigo porque, de verdad, estáis petando los vídeos de 7 Deadly Sins Grand Cross, es una auténtica gozada subir contenido de este estilo, así que más que voy a traer, de verdad, tengo un montonazo de vídeos pensados, este juego da una vida increíble, o sea, tienes una cantidad de cosas que hacer increíbles, así que no os preocupéis porque te seguiréis teniendo muchísimo más contenido, de verdad, muchas gracias por el apoyo de los vídeos, estáis petándolo todos a likes y espero que siga siendo así. Antes de empezar, quiero avisar de que hoy estaré en directo a las 7 de la tarde en el canal de Twitch, twitch.tv barra cc.t y es posible, ojo, cuidado, que se nos escapen algunos que otros sumos, si es que hoy ha salido un banner, hablaremos de ese banner, no os preocupéis. Pero, Hawk, por favor, despierta. Hablaremos de ese banner, no os preocupéis, pero ya os digo que es posible que se nos escapen algunos sumos, así que yo no me lo perdería. Enlace en la descripción, a las 7 de la tarde no os olvidéis dejar vuestro follow porque estaremos jugando 7 Deadly Sins Grand Cross. Pero bueno, vamos al lío. Novedades de la actualización, vamos a hablar de absolutamente todo lo que han metido dentro del juego en esta actualización, e insisto, tendremos algunas partes especulativas de cómo creo que van a funcionar algunas cosas, ya que aún o no las he desbloqueado o aún no tengo acceso a ellas, vaya. Así que vamos a empezar. Lo primero, lo más importante, lo que tenéis que parar de hacer cualquier cosa que estuvieses haciendo para darle caña a esto. Capítulo 6 de Historia, y ojo, cuidado, antes del capítulo 6 de Historia nos han añadido una pequeña... pequeña, sí, una prehistoria, una prehistoria, suena muy raro, una historia inicial en la cual vamos a poder conocer un poco más el lore de nuestro querido amigo Arthur. Así que nada, es una historia que tenéis que hacer obligatoriamente para poder pasar al capítulo 6, de hecho aún no la tengo completada, o eso creo yo, porque como veis aquí no me sale desbloqueado el capítulo 6 aún, pero bueno, es una historia en la cual vais a conseguir bastantes buenas recompensas, os las estaré dejando por ahí si me acuerdo, así que, bueno, no cuesta absolutamente nada, a darle caña, invertid vuestra estamina ahí, insisto, dejad cualquier cosa que estuvieses haciendo, dejad el farmeo de las ciudades, dejad el farmeo de los eventos, obviamente hacer los eventos estos de entrenar 10 ítems y de hacer a 2 ítems, pero, insisto, priorizad el uso de vuestra estamina en este capítulo de Historia, porque cuanto antes lo completéis, antes desbloquearéis nuevas funciones, insisto, muy, muy, muy importante. ¿Cuáles son esas nuevas funciones? Pues como os mencionaba, tenemos ese nuevo capítulo 6, en el cual vamos a poder conseguir un nuevo personaje Free-to-Play. ¿Cuál es ese personaje Free-to-Play que hace? Me preguntaréis, pues casualmente es uno de los que yo conseguí en Summons. Y esto es algo que me llama muchísimo la atención, porque parece ser que algunos de los personajes Free-to-Play que conseguiremos en este juego aparecen en Summons, y esto no sé si tomármelo a bien o tomármelo a mal, pero, insisto, según tengo entendido, esta Elizabeth va a ser la que vamos a poder conseguir de esta fase Free-to-Play de la historia, de este capítulo 6. Esta Elizabeth es muy buena, la he utilizado muchísimo, de verdad, es una auténtica gozada llevar esta Elizabeth. Tiene, es capaz de deshabilitar las habilidades ofensivas de los rivales con sus cartas plata y oro, así que es cierto que me gustaría que fuese únicamente con la bronce, pero quizá es demasiado pedir. Y tiene un potencial de curas increíble, si os falta healing en vuestro equipo o si necesitáis healing en algún evento en particular o en alguna fase en particular, ya os digo yo que esta Elizabeth os va a venir increíblemente bien, ya os digo. Yo la saqué de Summon y la he estado utilizando desde que empecé en el juego y no me arrepiento de absolutamente nada. Así que estamos todos de enhorabuena, si podemos conseguir realmente a esta Elizabeth, en este capítulo 6 la vamos a poder desbloquear. ¿Qué más vamos a tener en este capítulo 6? Pues insisto, una vez lo terminemos, creo, 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 vamos a desbloquear directamente las hermandades. Esto es algo que no os puedo confirmar, insisto, esto es pura especulación, pero en este capítulo de historia o en esta actualización se han desbloqueado las hermandades. Con lo cual, creo que tendremos que desbloquear este capítulo para poder acceder a ellas y una vez accedamos a ellas, pues ya poder meternos en nuestras hermandades que tienen recompensas bastante interesantes, como por ejemplo un cofre UR diario y una gemita diaria, simplemente por hacer login. ¿Qué es lo que pasa? Tanto Carrey como ya Fedy como yo vamos a crear nuestra hermandad, que imagino que se llamará Hispania o algo por el estilo, por los memes, en la cual podéis hacer un applet. Vais a tener el enlace en la descripción para meter ese applet a la hermandad. Y si, bueno, esto se va a encargar Carrey, yo no os voy a mentir, no me voy a encargar de esto porque Carrey quiere hacer una hermandad competitiva y entiendo que va a escoger a los que vea los mejores candidatos. Así que si queréis echar suerte, si queréis probar suerte a ver si podéis entrar en la hermandad, pues bueno, rellenar ese formulario de Google que vais a tener en la... Es que parece súper serio esto, este juego se está convirtiendo en algo bastante serio. Pero bueno, rellenar ese formulario de Google y a ver si tenéis suerte y podéis entrar en la hermandad. Así que a darle caña, gente. Pero bueno, desbloquearemos las hermandades, lo cual está bastante bien. Un sistema que une mucho a la comunidad, de verdad. Así que estoy muy, muy orgulloso de poder crear una hermandad tanto con Carrey, como con Yafedi, como con muchos de vosotros, que espero que podáis entrar, de verdad. Luego está el tema de los demonios grises. Como sabréis en el vídeo de anuncio de mantenimiento de ayer, os dije que iban a entrar los demonios grises al juego, que actualmente solo teníamos los rojos. Como sabréis, los demonios rojos, insisto, aquí también viene una parte especulativa, los demonios rojos los desbloqueábamos o los hacíamos spawnear. Cuando veníamos aquí a la batalla de jefe y hacíamos que cualquiera de estas fases que tenemos por aquí llegasen al 100% de porcentaje, spawneaba un demonio rojo. ¿Qué es lo que pasa? Sigo pensando, insisto, puedo estar equivocado, que si hacemos cualquiera de estas fases de aquí, vamos a seguir spawneando demonios rojos. Pero, como veréis, aquí tenemos la fase del capítulo 6, que yo aún la tengo bloqueada, en la cual entiendo si hacemos suficientes batallas de jefe en esta zona de aquí, desbloquearemos o haremos spawnear del demonio gris, que sería el nuevo demonio que tenemos activo en Seven Deadly Shins Grand Cross versión global. Insisto que esto es especulación, quizá me esté equivocando, quizá me esté aquí tirando un triple a lo Kobe, y puede ser que a lo mejor pueda spawnear un demonio gris en cualquiera de ellas. Pero bueno, yo os digo lo que creo que puede pasar, si alguien lo sabe en los comentarios, pues agradezco un poco de feedback y que me lo diga, porque yo también estoy aprendiendo. Y creo que eso es lo bonito para mí de estos vídeos, creo que sois conscientes de ello, de que se nota que estoy aprendiendo con cada vídeo que hago, y se nota que voy aprendiendo cada día un poquito más del juego. Y es algo que yo creo que también tiene su encanto, así que me alegra no saberlo absolutamente todo de la versión japonesa, de verdad. Pero bueno, esto lo desbloquearemos, entiendo, cuando desbloquee el capítulo 6, y esas batallas contra los demonios grises también. Bien, ¿qué es lo que pasa? Los demonios grises son importantes para hacer los limit breaks. Como sabréis, tenemos actualmente un limit break, en el cual tenemos acceso para subir a nuestros personajes del nivel 60 al nivel 65, que es algo que os recomiendo hacer a los personajes que más estéis utilizando. En particular, King Azul, Meliodas Verde, y obviamente a cualquier otro personaje que sepáis que vas a utilizar muchísimo. Pero como sabréis, están los limit breaks. Para los limit breaks, que son la presión esta de superar el límite, actualmente necesitábamos este tipo de cuernecitos, estos cuernecitos, los cuales los conseguíamos en las raids de los demonios rojos. ¿Qué pasa? Que ahora, en las raids de los demonios grises, vamos a desbloquear las alas, o desbloquear o conseguir las alas de los demonios grises. Estas alas serán necesarias para subir el nivel máximo de nuestros personajes del 65 al 70. No sé cómo van a ser estas batallas contra los demonios grises, las cosas como son, pero en el momento en que lo pueda enseñar, en el momento en que lo pueda ver y reaccionar a ello, vaya, intentaré hacer una guía de cómo van a funcionar esas batallas contra los demonios grises y cuáles son las mejores unidades. Así que, sin más, vamos a tener que hacerlo para mejorar a nuestros personajes al máximo. Actualmente el nivel máximo era 65, ahora 70, con la llegada de estos demonios grises. Así que, a darle caña a los demonios, porque tenemos que mejorar a nuestros personajes, gente. Por otro lado, tenemos el cap, bueno, sí, iba a decir lo del cap del nivel, pero eso ya lo acabo de mencionar. Vamos a hablar del ranking del jugador, que ya ha sido aumentado hasta el nivel 30, yo estoy hasta el nivel 30, madre mía. Hasta el nivel 60, como sabréis, yo estoy al nivel 29, no me afecta absolutamente nada, pero bueno, ahí estaría. Es información importante, así que todos los que estuvieseis ya estuqueados en el 50, pues ya podéis seguir. Y por último, pero no menos importante, aunque bueno, tengo que hablar aún de los eventos y de los banners, con lo cual no va a ser lo último. Vamos a hablar también de la Coinshop, se ha actualizado la Coinshop, y por cierto, también se ha actualizado la tienda de comprar diamantes, por motivo de celebración, por lo visto, porque ya os digo, el juego lo está petando. Vamos a tener una upgrade, o una mejora, o un boosteo, de que cualquier pack de diamantes que compremos, vamos a duplicarlo. Es decir, si nos gastamos 26,99 euros en desbloquear el pack de 30 diamantes, vamos a conseguir 60. Sigo sin recomendar comprar diamantes de esta forma. Si queréis comprar diamantes, de verdad, os recomiendo encarecidamente comprar los packs semanales o mensuales incluso, pero ya os digo que comprar gemas de este estilo, yo creo que no va a merecer la pena, a no ser que queráis estamparos en un banner y necesitéis las gemas ya. Pero yo creo que con la suscripción semanal, la suscripción mensual, es mucho más worth, vas a conseguir quizá menos gemas, puede ser, pero es un progreso constante que yo creo que se agradece bastante. Así que, a darle caña, gente, yo no recomiendo comprar gemas en ningún juego, aunque no os voy a mentir, lo estoy haciendo, porque la verdad es que el juego me está encantando y en cierto modo quiero recompensar a la empresa desarrolladora, porque ya os digo, se la está sacando, y así de paso, pues bueno, aumentar mi capacidad de conseguir cosas dentro del juego, las cosas como son, quiero hacer contenido, y bueno, al hacer contenido, pues también os tengo de traer la máxima cantidad de cosas que os pueda traer, entre ellas Summons, y para Summons necesito gemas, y para gemas necesito farmear o gastarme dinero, y tengo que hacer las dos cosas, pero bueno. Que no había venido aquí a hablar sobre esto, sino hablar sobre la tienda de monedas. Se ha actualizado ya la tienda de monedas, y tenemos a King Verde en la tienda. No sé si recomiendan comprarlo, las cosas como son. Alguna vez me he encontrado contra un King Verde de estos en la tienda, en la tienda, madre mía, en el PvP, y es molesto, es molesto las cosas como son, pero creo que teniendo al King Azul, no creo que debamos gastar ningún tipo de moneda en este King, las cosas como son. Pero bueno, lo voy a cada uno que haga absolutamente lo que quiera. Así que es cierto que entiendo que desbloqueando este King, o comprando este King, si no lo tenéis, desbloqueáis una King, lo cual se traduce en más estadísticas para el King Azul. Pero bueno, también puedo estar equivocado, porque a lo mejor es un King distinto, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, se ha actualizado obviamente la tienda de las monedas doradas, como sabéis se va actualizando poquito a poquito. Actualmente rebajados tenemos a Gryamor y Houser. Houser, de verdad, me encantaría comprarte, y por eso es una de las razones por las que me gustaría tirar en este banner. De verdad, quiero conseguir monedas doradas para poder conseguir a este Houser si es que no me toca. Así que es posible que me estampe, porque me gustaría conseguirlo, es una carta increíblemente buena, y necesito daño en área, de verdad, necesito daño en área. Así que no prometo nada, posiblemente se me escapen algunos Summons que otros. De hecho, igual tiro algún Summon en este vídeo, no lo sé, no lo sé. Igual en el directo, seguramente en el directo, gente. Pero bueno, se ha actualizado esta tienda también, bastante interesante. Y por otro lado también, como siempre, la tienda de monedas, os recomiendo, os recomiendo no, entrar todos los días, gente, porque aquí podemos conseguir un cofre SSR totalmente gratuito. Así que, de nuevo, entrad absolutamente todos los días. Pero bueno, sin más, en esta tienda lo único importante es que os he actualizado esto. Entiendo que dentro de 7 días, dentro de una semanita, tendremos otra carta nueva. No sabemos cuál va a venir, las cosas como... O sí, no, no lo podemos saber. Al menos de momento. Pero bueno, yo ya tengo aquí mis dos moneditas preparadas para si algún día sale alguna carta tocha, tocha, tocha. Pero bueno, ¿qué más nos falta por hablar? Nos falta hablar del tema del nuevo evento, que no recomiendo gastar esta mina en este evento hasta que completéis el capítulo 6. No creo que tampoco tardéis en completar el capítulo 6 muchísimo. Pero aquí tenemos el nuevo evento. Evento de monedero de Hawk. Yo lo he probado, las cosas como son. Es bastante sencillito. Y vamos a poder hacer 5... Bueno, 5 veces al día, sí. 5 veces al día. Pasarnos los eventos de este evento que queramos. Aparte de eso, también tenemos las misiones extra, como siempre, las misiones secundarias del evento, que nos dan más recompensas. ¿En qué se traduce este evento? Un evento para conseguir orito. Ya está. No hay absolutamente nada más. En la última dificultad tendríamos un 4% conseguir un cofre de SSR, que bueno, para conseguir algo de oro siempre está bien. Y también tenemos un límite de poder hacer este evento. Así que tampoco vamos a poder invertir mucha estamina en este eventito de aquí. Pero os recomiendo, obviamente, hacerlo. En el momento en que os sobre la estamina, que hayáis terminado ya el evento... Bueno, el evento. El capítulo 6. Ya os recomiendo, sí, obviamente, haceros este evento, porque son recompensas totalmente gratis y bastante orito diario. Así que, a darle caña, gente. Por último, banner. Vamos a hablar de Merlin. Vamos a hablar un poquito de este personaje, de este nuevo personaje. Que está bastante bien. Según he leído por Twitter, según me ha mencionado por aquí, es una especie de King, en el sentido de que es capaz de inmovilizar a los rivales. Pero lo bueno de este personaje es que es capaz de inmovilizar a los rivales directamente. O sea, no necesita que su carta sea plata, como es el caso de King. Así que está muy, pero que muy bien. ¿Qué es lo que pasa? Que, obviamente, no inflige daño. Simplemente congela. Pero, ya sabéis que el CC, para mí... Bueno, no sé si lo sabíais, pero para mí el CC es una de las mecánicas más importantes del juego. Y creo que vosotros también lo sabréis. Así que es una carta bastante interesante. Pero bueno, recomiendo somonear por ella. No lo sé, gente. Hay una carta dentro del juego actualmente, que sería el Gustav, el hermano de Jericho, que ya tiene esta mecánica. Así que es cierto que es eso, que... ¿Cómo decirlo? Que... ¿Dónde está? A ver si lo encuentro. Aquí está. Sí que es cierto que no va a llegarle ni a la suela los zapatos. Gustav es un SR. Entiendo que Merlin va a ser bastante más potente. Pero si necesitamos una mecánica de congelar, siempre podríamos requerir de este personaje. Siempre podríamos utilizar a este personaje. Pero bueno, yo entiendo que Merlin, pues bueno, es la primera Merlin que sale dentro del juego, que hay muchísima gente que va a querer somonear por ella. Y que si os queréis estampar, pues bueno, es que no puedo decir nada más. Las cosas como son. Yo también lo haría y es posible que lo haga. Y ya no solo por Merlin, insisto, sino por conseguir esas monedas doradas para ver si tengo suerte. Y me toca algún hauser, por favor. Bueno, me toca algún hauser. Me toca dupes doradas para poder conseguir a ese hauser de la tienda de monedas que está ahora mismo rebajado. Así que nada más, gente. Hasta aquí el vídeo de novedades. Espero que os haya gustado. Espero no haber sido muy lioso. Las cosas como son. Ya sabéis que voy aún un poquito perdido. Pero espero poder traer la información más acertada posible. Y espero que os pueda ayudar, gente. Así que nada más. Como siempre, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Tenéis abajo el enlace en la descripción de todas mis redes sociales. Twitch y Twitter, las más importantes. E insisto, hoy en el directo, muy posiblemente, nos estampemos alguna que otra multi a Merlin. Porque, bueno, va a ocurrir. ¡Va a ocurrir! Las cosas como son, va a ocurrir. Nada, enlace en la descripción. Muchas gracias por ver el contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!